Keiko Fujimori vuelve a la cárcel. El juez Richard Concepción Caruancho, bestia negra del fujimorismo, ha dictado 36 meses de prisión preventiva para la principal líder de la oposición peruana por presunto lavado de dinero. Una agónica mirada apareció en los ojos de la China, como se la conoce popularmente, al escuchar que podría ser condenada hasta a 20 años de cárcel. Su marido considera que ha sido víctima de un linchamiento público y exprés por parte del juez y el fiscal. Esto no es justicia. Es el cruel, completamente arbitrario, cruel y inhumano. En su argumentación, el juez señaló a Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori, como cabecilla de una organización criminal enquistada en el partido que lidera y afirmó que existen graves sospechas de que ordenó lavar grandes cantidades de dinero destinadas a su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. Desde el Congreso, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular definió a Keiko como la primera presa política de la historia de Perú. Rechazamos rotundamente que un partido político y que los miembros de un partido político y los miembros de una bancada sean una organización criminal. Numerosos seguidores de Keiko manifestaron en Lima su enfado por este encarcelamiento que consideran parte de una venganza política. ¡Gracias! ¡Gracias!